Un nuevo caso de agresión contra la mujer se registró en Valledupar. Una estilista identificada como Juliette Vanessa Calderón Cantillo, de 26 años, fue atacada a golpes por su compañero sentimental con quien mantiene una relación hace nueve años. El hecho ocurrió la noche de este domingo en el corregimiento de Huacoche. La agredida, quien recibió golpes en el rostro y en sus extremidades superiores e inferiores, fue intervenida quirúrgicamente en la mañana de hoy, pero antes de ingresar al quirófano, narró el momento exacto en que su marido, la noche del domingo, la atacó por un ataque de celos. Fui a darme cuenta de las niñas, de la niña grande que la había dejado donde mi hermano. Salí, cuando yo iba saliendo en mi moto, al lado se me parqueó un carro como preguntándome algo. Cuando él venía y me encontró hablando con el señor, respondiendo lo que me preguntaba. Y ahí empezó todo, a decir que yo me salí fue a verme con ese señor, que no sé qué, se empezó a poner agresivo. Eran dos señores, el otro señor le decía, pero cálmese, mire que ella me está ayudando. Le estoy preguntando algo, cálmese. Y él no, empezó a agredirme, agredirme hasta que me dejó inconsciente. Me tiró en la puerta de la casa de mi mamá. Ahí pedí el auxilio, que no quería hacerlo, que me había matado, que lo ayudara. Es de anotar que recientemente Naomi Scarolina Viana Suárez, novia del acordeonero Ricardo Villafañe, lo denunció tras agredirla mientras se encontraba al interior de un hotel de la capital del Cesar. Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro. Agroceva, almacén agropecuario. Ofrecemos herbicidas, abonos, melaza, alambre de púas, semillas, sales mineralizadas, mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas, sogas, talabartería, medicamentos veterinarios, vacunas, concentrados, palmistes y todo lo relacionado con insumos agrícolas. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del mercado público en Valledupar. Agroceva, almacén agropecuario.